En el uso de la palabra al diputado Manzi, cuando hay quórum, ahora se lo mando. Diputado Manzi. Gracias, señor Presidente. Mire, con todo respeto, antes de pasar a hablar del tema específico de la ley, le quiero decir, expresar a usted, que dudo mucho, mucho, que con la cantidad de funcionarios y la cantidad de gente que ingresó en el momento de la votación de la ley anterior, no se haya roto la burbuja. Me parece que nosotros no podemos borrar con el codo lo que escribimos con la mano y me parece que en lo sucesivo tenemos que ser más estrictos en esta cuestión de la burbuja, porque si no, como tantas cosas, termina quedando en una especie de título agradable, pero en la práctica no se cumple. Dicho esto, señor Presidente, quiero decirles que siendo muy consciente de la situación crítica que vive mucha de nuestra gente y de la situación de dolor que pasan muchas madres que esperan sus hijos y muchos niños que en la primera etapa de su vida sufren problemas de nutrición y deterioran su futuro cognitivo y su futuro somático, evidentemente esta ley va a tener el apoyo de nuestro bloque. Pero le quiero decir también que la consideramos insuficiente. Esta ley reúne o reagrupa una serie de leyes y normas y programas que ya están vigentes, pero que en la práctica se cumplen a medias o no se cumplen. Y esta ley lo que hace prevé una transferencia pasiva de recursos a los sectores más vulnerables. El transferir recursos económicos pasivamente, no digo que en sí mismo esté mal, pero en sí mismo es insuficiente para romper el estado de pobreza. En la Argentina nos acostumbramos a vivir atendiendo emergencias y nunca discutimos los de fondo. Mire, señor Presidente, yo le reconozco que el primer gobierno del general Perón tuvo la oportunidad y la supo aprovechar para hacer ingresar a la Argentina a lo que en el mundo se llamó el estado de bienestar. Actualmente yo percibo que los gobiernos peronistas con lo único que se conforman es con asistir a la pobreza y no pueden romper el estado de pobreza y se terminan convenciendo que la justicia social es eso, únicamente transferir recursos en forma pasiva y asistir en la coyuntura. Eso no es promoción humana, eso es asistencialismo. Y no lo digo como una mala palabra, digo que el asistencialismo es un recurso de coyuntura, no un recurso que tiene que quedarse para siempre. Y en la Argentina tenemos la sensación que esto se quedó para siempre y siempre estamos viendo cómo ampliamos, no derechos, sino cómo ampliamos el asistencialismo, el derecho es salir de la pobreza. Señor Presidente, rescato de esta ley lo referido a la identidad y el rol del registro nacional de las personas para los chicos. Pero también tengo que advertir una cosa, que esta ley sin una red efectiva y eficiente de atención primaria va a ser muy difícil de llevar a cabo. Y es muy difícil pensar que eso se va a lograr porque la atención primaria en el país está parcialmente devastada. Y la atención primaria que tenemos que recrear no es la atención primaria que se planteó en la década de los 70 el Ministro Liotta. La atención primaria es la atención primaria del siglo XXI con la incorporación de la teleasistencia y de la digitalización de los agentes sanitarios. Los países que mejor les ha ido, que les está yendo en la pandemia, caso Corea del Sur, caso Taiwán, son países que tienen una robusta y eficiente atención primaria basada en la incorporación de la tecnología. Creo que a eso tenemos que apuntar. Señor Presidente, apoyamos la ley porque pensamos que esta ley es un alivio para la dura y cruda situación de muchos. Pero lo hacemos con nuestras reservas. Gracias, señor Presidente. 26 segundos se pasó, no fue tan grave. Gracias, diputado Manzi.